Hola, ¿cómo están? Soy David Ochoa y les traigo el unboxing del nuevo Motorola One Action. Es de la nueva familia de los Motorola One. Ya conocían el Vision hace poco. Bueno, este es el Action y está disponible a partir de hoy en México en tres colores. Es un smartphone de gama media y les voy a enseñar qué trae en la caja. Vamos a ver. Pues aquí lo tienen. El integrante más nuevo de la familia Motorola One es el Motorola One Action. Vamos a ver qué trae este teléfono en la caja. Pero antes les quiero, por si no se han enterado, les quiero platicar que además del Motorola One, que ya conocen del año pasado, el Vision, que fue presentado recientemente, ahora el Action tiene como característica principal su triple cámara. Un sistema de triple cámara que incluye a lo que le llaman Action Cam con un lente angular de 117 grados, que tiene una función que me gustó mucho, que les voy a platicar en un momento más, de poder grabar, poder tener tu teléfono de manera vertical, pero grabar de manera horizontal. Esta versión que está en México es la de 4 GB de RAM y 128 en almacenamiento. viene en tres colores. El de este que vamos a ver es el blanco. Hay uno gris y otro aqua, que es un verde muy bonito. Entonces vamos a abrir este, que tiene pantalla de 6.3 pulgadas, Full HD. Con el famoso Cinema Vision, es decir, todo esto es una relación 21-9 que hace que sea muy angosto el teléfono y muy fácil de agarrar en las manos, pero teniendo todavía 6.3 pulgadas, 21-9, Full HD. Les decía yo que tiene tres cámaras en la parte trasera, un sistema de tres cámaras, el gran angular, que también llaman Action Cam, que es este, lo tienen, la normal y la otra de 5 megapíxeles. Y su flash, su lector de huellas, ah, miren, ya trae su protector, ya lo traía puesto, miren, para aprovechar el espacio, muy bien. Tiene su protector flexible, su case flexible, para que en lo que ustedes deciden comprarle otro bonito, otro más bonito, lo proteja, ahí está, este es el blanco, blanco brilloso, blanco luminoso, es el color oficial, está el verde, el aqua y el gris. Ok, entonces, esta es la versión con Android 9, tienen, ya saben, actualizaciones aseguradas, hasta dos versiones más, 4 GB de memoria RAM, 128 y espacio para una tarjeta micro USB. Aquí está el conector de audífonos, tiene un micrófono, por la parte de abajo, pues tiene su bocina, conector USB-C y otro micrófono. La parte lateral está la ranura, para que ustedes le pongan el SIM o la tarjeta de expansión, y por el otro lado, los botones de encendido, apagado y volumen. Ok, la parte de atrás está el sensor de huellas dactilares, flash y la triple cámara. Al frente tenemos la cámara de selfies, todo esto con la tecnología Quad Pixel, que a lo mejor ya ustedes escucharon, que ha traído Motorola para mejorar estas, estas versiones, el Motorola, la familia Motorola One. Manuales y su herramienta para insertar el SIM. Unboxing, el cargador, se supone que tiene carga rápida, y el cable. Ahí, y se acabó. Su funda, su cable, su cargador, y ya. Vamos a encenderlo para terminar ya este unboxing. Por supuesto que, en cuanto lo pruebe, les voy a dar mis impresiones. Lo voy a probar pronto, a partir de hoy. Android One. Les decía de las actualizaciones, tiene asegurado dos versiones de actualizaciones, y las actualizaciones de seguridad de cada mes, por supuesto. Todo esto que, no solamente los Motorola One, sino toda la familia de Motorola ofrece aquí en México. Aquí está la cámara de selfies. Esta familia tiene el enfoque en las cámaras, precisamente. Aquí les ofrece desbloquearlo con la web digital. Vamos a emitir. Vamos a emitir todo, porque queremos llegar a la pantalla principal. Y ahí está. Ahí tienen ustedes. Está bonito. Se ve muy bien. Es Android puro. No tiene... Fíjense, en una pantalla caben todas las aplicaciones. No tiene aplicaciones extra. No tiene ese problema. Y ya para terminar, les quiero enseñar que si ustedes quieren usar esta cámara, que le llaman la Action Cam, que es la que les ofrece el lente gran angular, únicamente hay que irnos a video. Fíjense bien, nos vamos a video. Y obviamente, ahí está listo para tomar. Lo tengo de manera vertical. Va a tomar vertical. Si lo pongo en horizontal, se acomoda. Pero si lo que ustedes quieren es tenerlo así, de manera vertical, porque así es más fácil agarrarlo, pero quieren que el video sea horizontal, le activan la Action Cam, y ahí tienen la grabación horizontal, deteniéndolo de manera vertical, utilizando precisamente la cámara de 117 grados, la ultra gran angular. Lo regresan al modo normal. si quieren grabar con la cámara normal. Si se fijan, ahí apenas cabe, apenas cabe la caja, no se ve todo completo. y cuando lo cambio al modo de gran angular, pues ya cabe todo, porque tiene mucho más espacio. esta es una de las características, es la que le llaman ellos la Action Cam, que le da el nombre a este motor, el motor La One Action, que está disponible ya en México, a partir de hoy, en 8,000 pesos. tiene 4 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento, y este fue el unboxing para Byte Podcast.